Dando cumplimiento a los puestos en el número 6 del artículo 4, acuerdo 005 del 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesora asociada o titulada, la Secretaría General, obrado como Secretario del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro Cartografía de las Movilizaciones para la Educación en Colombia, 1998-1997, Escenarios de Arrendamiento de Subjetividades Políticas, para el ascenso de la categoría atitulada de la profesora María Cristina Martínez. La profesora de planta del Departamento de Postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Grupo de Investigación de Educación y Cultura Política y coordinadora de la línea de investigación, redes, movilizaciones por la educación y sus objetivas políticas del mismo grupo, coordinadora de la observatoria de acciones colectivas por la educación y la pedagogía en Colombia, con amplia experiencia en temas de formación de maestros, diseño de política educativa a partir de procesos participativos, estudios y dinamización de movilizaciones sociales por la educación, asesoría y acompañamiento para el desarrollo de experiencias pedagógicas de las transformadoras, formación académica. Pregrado, licenciado en Ciencias de Educación, posgrado, magíster en Educación con énfasis en la evaluación escolar y desarrollo educativo, regional, Universidad Pedagógica. Doctorado, doctora en Filosofía y Ciencias de Educación, Facultad de Educación, UNED, Madrid y España. Experiencia en Ministerio de Educación, como lo decía el señor rector, vice-doctora actual, doctora académica. Directora del Centro de Investigaciones CIUD de la Universidad Pedagógica Nacional 2010-2011. Subdirectora académica del Instituto para Educación y Desarrollo Pedagógico de Bogotá 2006-2007. Jefe del Departamento de Postgrados, Facultad de Educación, Universidad Pedagógica Nacional 2003-2005. Coordinadora de la Especialidad en Gerencia Social de la Educación 2003. Integrante del equipo coordinador de la Especialidad Pedagógica Nacional 1999-2006. Coordinadora del equipo de trabajo para la formulación del Plan de Senado, Secretaría de Educación de Cundinamarca 2002-2003. Coordinadora del equipo de trabajo para la formulación del Plan de Senado y de Proyectos de Investigación y Formación de Senado. Docente, Secretaría de Educación, Departamento de Santander. Docente, profesora de la maestría en Educación y el Doctorado de Educación, Universidad Pedagógica Nacional, desde el 2003. Docente, profesora de diferentes universidades de Bucaramanga y Santander. Últimas investigaciones. Acceso y permanencia de los estudiantes de sectores más pobres y excluidos en las universidades de América Latina. Proyecto de interinstitucional con seis universidades en América Latina en proceso de finalización. Proyecto de ciudades críticas, subjetivas de transformaciones sociales y instituciones de América Latina en proceso. Observatorio de acciones colectivas para la educación en Colombia en curso. Movilizaciones y acciones políticas del Magisterio Colombiano. Resistencia y posibilidades para el sujeto político. Acciones colectivas para la educación, 1999-2005, subjetividades políticas. Experiencia en movilización y acción política de los maestros. Resistencia del proyecto de acto legislativo 020-2000, UPN. Redes de la voz de la información de maestros como sujetos colectivos. Base para administrar y potenciar el cambio socioeducativo, 1998-2005. Proyecto de evaluación de aprendizaje 2000-2001, co-investigadora. Algunas publicaciones. Martínez Calvo, la formación de maestros hoy. Una propuesta desde la experiencia pedagógica. Cartografía de las movilaciones para la educación en Colombia, 1998-2007. Universidad Pedagógica y Editorial Magisterio. Mariquicina Martínez 2008. Redes pedagógicas. Constitución del maestro como sujeto político. Bogotá, Magisterio. Capítulos de los libros. Acercamientos al uso de la categoría subactividad política. No más. No más. Ya, ya. Los jurados ya están apabullados. Ya no más. Presentación del libro Cartografía de las movilizaciones por la educación en Colombia, 1998-2007. Escenario de arreglamento de sus actividades políticas a cargo de la profesora María Cristina Martínez. Aquí quiero dar las preguntas y se les va a dar un espacio. Cuando estemos en la presentación, por favor, interrumpir. Después de las intervenciones de los señores jurados. Bueno, ya estoy nerviosa. Bueno, un saludo para los evaluadores en primer lugar. Y mi agradecimiento por su tiempo para leer y para valorar este trabajo que voy a presentar. Me siento complacida por contar con unos interlocutores de su categoría frente a este tema de investigación y producción que continúa siendo de mi interés en el presente. Sin duda, sus valoraciones y su lectura crítica serán fundamentales para la continuidad de mi trabajo. Saludo también a las directivas, a mis colegas que me acompañan, a los estudiantes que están aquí presentes para acompañarme en este momento final de este ritual que ya llevaba un largo tiempo. ¿Desde dónde hablar del libro sin remitirme nuevamente a su contenido y más bien pensar en validar su importancia y su validez? Voy a situar mi intervención en tres fragmentos. El primero, mi relación es con el tema, el origen y emergencia del libro. El segundo, algunas precisiones del contenido que considero relevante compartir. Y finalmente, algunas continuidades que responden a la pregunta, ¿cómo ha devenido este trabajo? Primer fragmento, mi relación es con el tema, ¿cómo hablar de subjetividades políticas y de acciones colectivas sin poner en escena algunos visos de mi propia subjetividad? Mi relación con estos temas están ligados a las formas como han transcurrido mi vida laboral. Mis primeros trabajos me permitieron establecer vínculos con el movimiento pedagógico, y desde ahí participar en diferentes escenarios y eventos de acción colectiva. Significa que en el mapeo de movilizaciones por la educación que se registra en la primera parte del libro, también he actuado como sujeto de las mismas. Desde mis interacciones he tenido la oportunidad de participar, gestar, dinamizar, crear, orientar y promover en algunas ocasiones acciones colectivas. Cito algunas. La constituyente educativa en el año 91, la movilización por la ley general de educación, el primer plan decenal de educación, entre otros. La vinculación a los movimientos de redes que se han adelantado en el país, a la expedición pedagógica, como se ha planteado, primero como dinamizadora regional y luego en el equipo coordinador nacional. En todos los casos, puedo decir hoy que he actuado simultáneamente en escenarios instituidos e instituyentes, manteniendo esa tensión y esa lucha permanente entre el estar adentro y afuera, entre la resistencia a lo instituido y la posibilidad de construir acciones instituyentes, entre direccionar políticas y animar su construcción con los constituyentes primarios. Con esto, puedo decir que hablo desde aquello que he vivido, desde mis propias interacciones colectivas, en suma desde aquello en lo que creo y por lo que lucho, el ejercicio vivo de acciones orientadas a la construcción, de democracia participativa y deliberativa, el reconocimiento y empoderamiento de subjetividades políticas, la cualificación y el reconocimiento de los educadores con capacidad de repensar y resignificar la escuela, sus prácticas, la educación, la búsqueda permanente de provocar espacios para la participación auténtica, para la crítica, para el pensamiento creador y emancipador. Por eso digo que este libro también expresa, en parte, mi propia subjetividad. El libro surge de tres proyectos de investigación que fueron financiados por la universidad a través del CIU, y debe leerse también como continuidad de mi trabajo de tesis doctoral, que fue publicado con el título de Redes Pedagógicas La Constitución del Maestro como Sujeto Político, en el que ya había avanzado en el desarrollo de categorías que sirvieron de base para esta publicación, especialmente la categoría de subjetividad política. El tema, en general, suma a los avances de la línea de investigación que coordino, que ya fue nombrada, y que se titula Redes, Movilizaciones por la Educación y Subjetividades Políticas del Grupo de Investigación al que pertenezco desde el 2004, y a otras redes a las que pertenezco. Conviene aclarar que este trabajo se adelantó en un periodo crucial en el que se introdujeron y afirmaron las contrarreformas educativas. También que los sujetos son los maestros de educación básica y media. En este trabajo no se indagó por otros actores educativos que también se movilizan, como estudiantes y profesores universitarios, padres de familia, entre otros. ¿Por qué abordar la categoría de acciones colectivas y cómo relacionarla con la configuración de subjetividades políticas? Para todos es sabido que históricamente las acciones colectivas, en todas sus expresiones, manifestaciones, movilizaciones, movimientos, tienen una correlación directa con los cambios sociales. En este sentido, historiarlas, tomar el pulso a las movilizaciones por la educación, es entender otros vectores de fuerza que pueden agilizar los cambios o contribuir a estos. Es también alimentar la esperanza de que otro mundo y otra educación son posibles. Entender y estudiar las movilizaciones es preguntarnos por las subjetividades de cambio social que estamos formando desde nuestras instituciones educativas. Aquí cabe la tesis que atraviesa el libro y que mantengo como horizonte de formación. Si, como expresó sabiamente Hugo Semelman, el sujeto social se configura en ámbitos de nucleamiento y nuestra apuesta es por un sujeto político potenciado en su doble dimensión, individual y colectiva, se hace necesario entonces reconocer los procesos de subjetivación política que se potencian en diferentes escenarios de acción colectiva. En mi trabajo anterior, exploré los colectivos y redes pedagógicas de maestros. En este, los espacios de nucleamiento son las manifestaciones, las movilizaciones, los movimientos. Preguntas como quiénes son los maestros que se movilizan, por qué se movilizan, cuáles son las motivaciones que los llevan a movilizarse, hasta dónde alcanzan sus protestas, sus expresiones de resistencia, cuáles son las apuestas y sus compromisos los compromisos éticos y políticos, exigen reconocer las líneas de fuerza, las rupturas y las articulaciones necesarias para construir formas de resistencia más potentes. También para contribuir a los análisis entre educación y cultura política. En suma, estudiar las movilizaciones, las formas como los colectivos organizados y esporádicos se organizan, las federaciones, los movimientos sociales, las redes, las plataformas, cualquiera que sea el nombre que le demos, entender por qué se resisten o cuáles son las alternativas que buscan es también una decisión ética y política que he asumido en mi ejercicio profesional. Un modo quizá de aportar a la construcción de cultura política del país y por supuesto hoy podríamos decirlo a la democracia real y a la paz. Algunos contenidos de la obra, segundo fragmento. Algunos conceptos estructurantes del trabajo. La noción de acción colectiva, categoría central de este trabajo, requiere de su comprensión como concepto histórico, dinámico, polisémico y relacional. Es decir, que sólo puede ser pensado como producto de unas configuraciones espaciotemporales específicas. Por tanto, realizar una genealogía política de la protesta exige reconocer las condiciones de emergencia de dichas acciones en el sector educativo, en el caso que nos ocupa, para poder comprender los modos como se han venido configurando esas prácticas organizativas, contestatarias, reivindicativas o propositivas de los actores que se movilizan. El carácter que se da a la categoría de movilización es polisémico, por cuanto asume diversas figuras y variantes en su forma y concreción. Ahora bien, si como plantea Wallerstein, el carácter, el sentido, los límites y las posibilidades que definen un movimiento social dependen de las clases, los sectores, grupos y actores sociales que los sostienen y da cuerpo, es claro entonces que los actores educativos pueden tener diferentes configuraciones, atendiendo a los momentos y espacios de desarrollo en que se movilizan. Las movilizaciones hoy, podríamos decir, están al orden del día. Cisse, filósofo esloveno, advirtió que en la mayoría de los casos, las movilizaciones de estos tiempos se fundan y sostienen en el siguiente imperativo. Si el capital es el universo concreto de nuestra época histórica, toda lucha ha de ser necesariamente anticapitalista. En este orden, las movilizaciones son más que un acontecimiento efímero de protesta y conflictividad social o de actos reivindicativos y contestatarios. En su conjunto, son las luchas por la democracia que toman como eje de disputa la defensa y la materialización de los derechos, que están mostrando distintos niveles e intensidades y procesos complejos de subjetividad política. Diría entonces que movilizarse y resistir hoy en América Latina no es un deseo ni una opción, es una necesidad y una exigencia para construir alternativas, alternatividades. América Latina es un continente que se moviliza en señal de su reacción y rechazo a las políticas sociales en su conjunto. Podría decirse que la conflictividad en los países de la región no es ajena a otra serie de procesos asociados con la profundización de la crisis económica, la inestabilidad política de los gobiernos, la redefinición de las condiciones internacionales y locales, para citar solo algunos asuntos. Las movilizaciones son semillas de transformación y devenir, son esperanza y condición de posibilidad para trazar otros mapas, otros modos de pensar y actuar, posibilidad para provocar encuentros y convergencias, para revertir el pensamiento único, para trazar otros proyectos diversos y múltiples. Este trabajo redefine y amplía la noción de movilización más allá de las acciones contestatarias. Nos interesamos por indagar y reconocer también movilizaciones instituyentes, críticas en tanto proyectivas, cuya base es la creatividad para reinventar otros modos de incidir en los cambios sociales. Ahora bien, hablar de movilizaciones sociales por la educación y la pedagogía, exige ubicarnos en esa tensión memoria-utopía, situar las luchas históricas de sus actores claves, maestros y estudiantes fundamentalmente, comprender sus lógicas y sus posibilidades políticas. Al ubicarlas como campo de posibilidades y emergencias de transformación social, necesariamente se está asumiendo un enfoque para su interpretación y análisis, en el que cabe la esperanza, la utopía, lo posible, las emergencias. A su vez, optar por acciones colectivas como línea de trabajo desde una perspectiva histórica, da cabida al concepto de acción política, de Hannah Arendt, de desobediencia civil, de Toró, el de subjetividad constituyente, de Semmelmann, el de sociología de las emergencias, de Boaventura, de Sousa Santos, por citar sólo algunos de los referentes teóricos que iluminan y sostienen el trabajo. Las movilizaciones por la educación no se reducen al escenario micropolítico de la escuela, ni al sindicato como actor clásico que lo expresa. También supera su referencia a un repertorio más de las acciones colectivas. Se asume como el conjunto de procesos y estrategias de participación que la comunidad educativa y la sociedad en general realiza a través de una diversidad de formas organizativas que en algunos casos van más allá de los escenarios y mecanismos de participación formales para defender o proponer asuntos educativos de interés general. Aquí entonces se supera la mirada como simple recurso o como medio de presión para el logro de fines inmediatos. Con lo dicho, movilizarnos y construir alternativas en el actual momento histórico es un imperativo ético y político que exige la actuación de sujetos políticos con capacidad para adelantar proyectos educativos alternativos a los trazados por los referenciales del mercado. Y esta es una tarea colectiva, no de sujetos aislados. Algunas comprensiones sobre la noción de subjetividad política. El sujeto no es una esencia, no tiene una identidad preestablecida. El sujeto implica un modo de ser y de estar, una multiplicidad de acciones y posiciones y una producción social. Como problema sociológico, el sujeto no es el lugar de la plena libertad que defienden los subjetivistas, ni de la plena sujeción como argumentan los funcionalistas. El sujeto es potencia, posibilidad, poder constituyente, resistencia, voluntad de acción, solidaridad. Pero también es debilidad, egoísmo, poder instituido, función social. Está inmerso en un campo de fuerzas, en el conjunto de relaciones e interacciones que establece con el entorno, con su sí mismo, con procesos institucionales, locales y globales que lo estructuran permanentemente desde una multiplicidad de vectores de subjetivación. Las necesidades, el deseo, las pulsiones, los instintos, el interés, el lenguaje, las leyes, la voluntad, los sentimientos, entre otros. Reconocer esa doble connotación del sujeto, de un lado, socialmente producido por dispositivos y prácticas de poder, individuos y colectivos conectados y sujetados a formas y lógicas que lo determinan y de otro, como producción subjetiva con capacidad de prefigurar, expresando las opciones, las oposiciones, la resistencia, la creatividad y la capacidad de agenciar transformaciones, permite definir la subjetividad como el universo intrínseco del sujeto, de su producción social y de su producción política, como voluntad e intencionalidad de un sentido particular de existencia individual y colectiva. El concepto de procesos de subjetivación política lo entendemos entonces como producción de sentido sobre un modo de ser y estar en la sociedad. Para autores como Durain, la sociedad deviene sujeto en su lucha por la autonomía, contra toda forma de dependencia y en su capacidad de enfrentar circunstancias y crear otras. Este proceso, afirma este autor, va de sujeto a sujeto, desde el sujeto personal que denuncia los poderes hacia el movimiento social como fuerza y voluntad de acción colectiva. De esta manera, la subjetivación es siempre lo opuesto a la adaptación sumisa a posiciones y roles sociales. En el caso que nos ocupa, la subjetivación política como fuerza de transformación, se expresa en la capacidad de las subjetividades en devenir sujeto con capacidad de proyecto. Lo anterior implica la posibilidad de llevar sus demandas a un nivel político más amplio, la capacidad para potenciar las necesidades histórico-políticas de un momento, de proponer, de crear y en el caso de los maestros, de posicionarse como sujetos de saber y poder. Voy a hacer una breve síntesis con el apoyo de algunas diapositivas sobre el mapa de las movilizaciones para entender por qué lo llamamos un mapeo o una cartografía. Cartografiar, en el sentido de Michel Serres, es tener la posibilidad de pensar y trazar un nuevo mapa. ¿Cuándo los existentes se hacen obsoletos, se trastocan o no expresan las realidades locales? Desde una perspectiva sociológica, construir un mapa de las movilizaciones sociales por la educación pone en escena las posibles contradicciones y distorsiones que aparecen en la hora de configurar e interpretar realidades sociales en torno a este objeto de análisis y reflexión. Usamos la noción de cartografía en el sentido expuesto por Lernus, establecer algunos referentes, trazos, posibles relaciones y así ganar la perspectiva de un camino, una forma de ir más allá de la descripción y ubicar la realidad en planos no lineales para entender aquello que se teje y desteje en las acciones colectivas y desentrañar claves de reconfiguración de esas nuevas subjetividades. En el estudio de las movilizaciones por la educación, estas distorsiones se presentan por varias razones, ausencia de registros sistemáticos y de estudios sobre las mismas, sesgos en la información que se presenta en un país que criminaliza la protesta y el pensamiento divergente, desestimación del valor de la educación y de la potencia de las movilizaciones, entre otros. El acercamiento investigativo permitió situar las movilizaciones por la educación surgidas en el periodo en tres modalidades, movilizaciones agenciadas por FECODE o gremiales o reivindicativas, movilizaciones agenciadas por organizaciones de maestros y otros actores y movilizaciones locales por la educación. No obstante, como advierto en el libro, la intención de tipificarla supera el propósito de crear distanciamientos. Su caracterización responde más bien a una organización metodológica que buscó hacer visibles las diferentes formas de organización y expresión de las acciones colectivas y de las redes relacionales que se van extendiendo desde ellas antes que para enfrentarlas. Se realizó para encontrar puntos de articulación, conexión y consolidación de nuevas formas y expresiones de movimientos sociales por la educación y la pedagogía. Las categorías de exploración metodológica propuestas para esta cartografía, manifestaciones, movilizaciones y movimientos, no se expresan empíricamente de manera pura, homogénea y plana. Por el contrario, cada una de las dinámicas y expresiones de movilización presentan tensiones, justaposiciones, hibridaciones, rupturas y continuidades. Estudiar las luchas magisteriales del periodo objeto de estudio exigió una mirada a su génesis. Como he dicho antes, no había estudios sistemáticos sobre estas luchas magisteriales. Hoy podría decir que se está avanzando en el tema. En esta búsqueda se logró construir una línea del tiempo que permitió, además de ubicar las temporalidades, reconocer los hitos de emergencia. Algunas devienen del movimiento pedagógico. Aquí se está mostrando cómo se organizó la línea del tiempo y esto nos permitió, permitió, digamos que las tres modalidades fue más una emergencia, no se prefijó la organización. Algunas devienen del movimiento pedagógico, otras surgieron con la creación de PRECODE, otras crecen en alternancia o en conjunción con las conflictividades del nuevo milenio, en las que se reconoce la confluencia de diversos actores. A continuación, presento de manera panorámica algunas tablas que sintetizan las tres modalidades que surgieron en esta cartografía. En las movilizaciones gremiales y reivindicativas, se ubicaron las convocadas por la Federación Colombiana de Educadores, ESPECODE, que se orientan especialmente a reivindicaciones laborales, a la defensa de los acumulados históricos del Magisterio, al rechazo de las reformas y contrarreformas educativas y en general a la defensa de los derechos fundamentales, a la vida y a la educación. Por su parte, las movilizaciones por la educación y la pedagogía se caracterizan por una participación amplia de diferentes actores sociales y aunque están lideradas en su mayoría por educadores, cuentan con un amplio espectro de participantes y sectores, asumen un carácter social participativo y propositivo de la protesta, promueven una difusión amplia del trabajo en red desde el cual se potencia, en algunos casos, la emergencia de acciones instituyentes y en otros la sostenibilidad de acciones instituidas. Se trata de formas emergentes de organización y movilización de la sociedad que no sólo desborda lo político gremial tradicional, sino que amplía la comprensión del fenómeno educativo en tanto campo social de fuerzas y disputas entre diversos actores y sectores que buscan mayor incidencia en la sociedad. El término glocales, que caracteriza la tercera modalidad, se utiliza para hacer referencia a acciones colectivas de carácter intersectorial e interinstitucional que se sustentan la articulación y convergencia de organizaciones, instituciones y diversos actores de la sociedad civil que coinciden en un propósito común relacionado con la educación, pero no necesariamente con asuntos pedagógicos. Se reconocen por la amplia presencia de diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialmente ONGs, que convergen en los motivos de lucha por la educación y logran desarrollar otros repertorios hacia una mayor incidencia y participación en las decisiones de política educativa. Un aspecto relevante es que logran establecer conexiones con luchas similares en espacios regionales, nacionales e internacionales. Así, el término glocal quiere significar la influencia y coincidencia de los movimientos locales y globales y locales por la educación. Algunas precisiones de la mirada analítica. Al organizar en tres modalidades, por supuesto que la mirada analítica nos exigió hacer unos cruces entre estas mismas. Voy solamente a mencionar algunos puntos de encuentro. Se reconoce en general una intencionalidad transformadora sustentada en el fortalecimiento de la capacidad de acción e incidencia política de los sujetos educativos. La mirada a las tres modalidades de movilización se entrecruza en varios aspectos, especialmente en los propósitos que las convocan, que confluyen en la defensa de la educación pública con calidad y el derecho a la educación sin exclusiones. Podría resumir en esto la gran apuesta, las motivaciones mayores de todas las movilidades. Lo repito, la defensa de la educación pública con calidad y el derecho a la educación para todos y todas sin exclusiones. El valor y el alcance político se expresa en la ampliación de la toma de conciencia de los maestros sobre los asuntos públicos, el posicionamiento del magisterio como defensor de la educación pública y la vinculación de otros actores de la comunidad educativa. Se reconoce una confluencia y ampliación de actores en temas y eventos de interés mutuo, en experiencias, en repertorios amplios que convocan el encuentro de diferentes actores en las movilizaciones. Esto que apenas se asomaba en ese entonces, hoy podríamos decir que está ampliamente cualificado. Los actores movilizados convergen en los objetos de lucha, el rechazo a las macropolíticas que se imponen, a las formas de gobierno y a las maneras como se ejerce el control, a las condiciones cada vez más precarias de los procesos educativos y pedagógicos. La tendencia de los nuevos movimientos sociales se orienta a desplegar repertorios de acción con resonancia global y local, abiertos, con sentido y características de red, creando relaciones horizontales e intersectoriales. Los frentes comunes, las alianzas, las movilizaciones que cruzan fronteras geográficas, que permitieron acuñar su nominación como globales, son señales agenciantes de nuevos movimientos por la educación. La primera afirmación que surge de esta cartografía es que, más allá de las movilizaciones contestatarias, se están produciendo reconfiguraciones y emergencias en las movilizaciones sociales por la educación, expresiones que están revelando hibridaciones y convergencias que se advierten como formas de reconfiguración de las formas tradicionales y de las maneras como se despliegan las protestas. También podríamos decir que se reconocen tránsitos de repertorios contestatarios a acciones más propositivas y más públicas, diríamos de protestas a propuestas concretas y con mayor incidencia en políticas públicas. El mapeo da cuenta de avances importantes en la visibilización de actores y de su posicionamiento en las agendas públicas. Sin embargo, es necesario reconocer que aún son débiles los mecanismos de efectividad de incidencia. Algunos puntos de tensión. A pesar del optimismo, es necesario reconocer que todavía tenemos una cultura política débil. El primer punto de tensión es la falta de continuidad en las acciones colectivas, la escasa permanencia de actores y la baja credibilidad en el alcance social y político de las movilizaciones. Cualquiera que sea su naturaleza y su modalidad, se hace visible todavía que predomina la acción individual sobre la colectiva. Son pocos los avances hacia la construcción de liderazgos colectivos. Hoy quizás leeríamos distinto con el ejemplo y la emergencia que tenemos del colectivo estudiantil, el trabajo de la mano. La percepción de los docentes frente a la estructura organizativa de los sindicatos es baja. La Federación Colombiana de Educadores está organizada en un modelo que ya no es. Se señala una ausencia de participación amplia de las bases. Se mantiene un círculo muy cerrado, un exceso de politización de los cargos directivos y un amplio número de conflictos ideológicos internos. También se reconoce todavía una posición subalterna de los sujetos de la base social en las movilizaciones gremiales. Hay desesperanza y debilidad en los mecanismos de posicionamiento político. Se observa en los actores movilizados cierta desesperanza en las posibilidades de incidir en las decisiones de política porque las acciones que se realizan no construyen asideros efectivos de materialización. Esto da cuenta de una baja potencia en la voluntad de acción y en la capacidad de persistir en los asuntos de largo aliento. El trabajo nos permitió entender que no se aprende de lo vivido, hay discontinuidad, desconexión, desarticulación en las acciones y esto hace que muchas veces se vean desagregadas, coyunturales, desconectadas y por tanto vacías de historicidad. Finalmente, se agencian subjetividades políticas, se potencia la configuración de un movimiento social por la educación, las constantes y manifiestas preocupaciones por defender la educación como asunto público y como derecho fundamental, el uso de estrategias pedagógicas para que el grueso de la población amplíe su comprensión sobre las políticas sociales y en particular las del sector educativo, señalan un avance en la politización de los educadores. Podríamos decir que la mesura y los silencios generados por el incremento de los dispositivos de control y de sujeción no equivale necesariamente a una despolitización de los sujetos maestros, como se ha querido imponer desde las nuevas regulaciones. Tercer fragmento, las continuidades, ¿hacia dónde se dirigen las líneas abiertas que deja una obra? Este fragmento lo considero fundamental cuando se trata de procesos investigativos. Bien sabemos que el trabajo no termina con la publicación, siempre queda una sensación de incompletud, surgen nuevas preguntas, queda material sin procesar y este es el caso de este libro que se publicó en el 2011. De los tres proyectos quedaron muchas ganancias. El archivo documental dejó una caja de herramientas metodológicas que no podía dejarse de lado, así que al culminar el último proyecto y en el tiempo de preparar la publicación, surgió la idea de construir un observatorio de acciones colectivas por la educación y la pedagogía. Con ese nombre se formuló un proyecto a dos años. El libro sirvió de base para el observatorio y hoy todavía está vigente. Este proyecto se consolidó y está en marcha. Señalo de forma ágil algunos de sus procesos y alcances. El Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia, proyecto de la universidad hoy, se concibe como un dispositivo crítico de producción de conocimiento que se interesa por reconstruir la memoria de las prácticas de resistencia y de transformación educativa y pedagógica. Podría decirse que tiene una doble finalidad. Uno, actuar como plataforma sostenida en una base de datos que registra, analiza y difunde la diversidad de acciones colectivas por la educación y la pedagogía que acontecen a nivel local, regional y nacional, en diálogo con las que se adelantan en América Latina y como un proyecto formativo que adelanta acciones entre líneas, investigación, formación política y socialización de los saberes producidos. La intención pedagógica, ética y política del Observatorio es la de reconocer, potenciar y promover acciones colectivas que busquen transformar realidades socioeducativas y construir significativamente a la defensa de una educación pública y al alcance del derecho humano de la educación para todos en condiciones dignas. Conocimiento que le permita a la Universidad Pedagógica Nacional y demás instituciones aliadas, mantener un sistema de observación y seguimiento permanente a estas acciones para informar sobre sus resultados, hacer visibles propuestas e iniciativas que cualifiquen los procesos educativos y construir a la propuesta de alternativas. En el eje de investigación se produce conocimiento en tres ejes temáticos que no son excluyentes, sino que se articulan en el desarrollo de los proyectos de investigación y configuran una especie de macro proyecto. En la investigación los trabajos se adelantan especialmente a partir de tesis de maestría, doctorado y trabajos de grado. En el eje de formación el observatorio ha mantenido un seminario en la modalidad de curso electivo para todos los programas de estudiantes de pregrado, seminarios en maestría y doctorado, asesorías. Y iniciamos este año, el tercer año, en que el observatorio es un escenario de práctica pedagógica para estudiantes de la licenciatura de educación comunitaria y hemos avanzado en lograr la participación de otros estudiantes. ¿Cómo se hace la difusión? Y con esto ya cierro. La difusión se hace en distintas estrategias comunicativas. Esta es la página web, es una página que tiene acceso directo y también desde el link de la universidad. Publicamos dos boletines. Este boletín número uno hizo todo el mapeo de las movilizaciones utilizando las herramientas. Este hizo todo el mapeo de las movilizaciones 2011. Tiene una estructura, se publicó en medio digital y en medio físico. Muestra también los avances de investigación que se han hecho sobre el tema. El siguiente es uno que está, este está a punto de salir. Hicimos el mapeo de movilizaciones 2012-2013. Hay un avance de la tesis de maestría que se está adelantando sobre la movilización estudiantil, un estudio sobre los repertorios emergentes. Adicionalmente, se adelantan algunos artículos que se elaboran producto de la información que produce el observatorio. El observatorio tiene una caja de herramientas, una base de datos. Y en general, podría decir que el observatorio es una base que sirve para investigaciones en temas específicos. No me extiendo más. Este es mi trabajo realizado y continuado, con el que me he presentado ante ustedes para obtener esta categoría de profesora titular de mi universidad. Muchas gracias. Tercero, intervención de los brazos. Doctor Jairo Estrada, evaluador externo de la Universidad Nacional de Colombia. Primero que todo, pues, saludar a quienes se encuentran presentes en este acto tan importante de promoción, que para quienes nos desempeñemos en el medio académico, pues, obviamente, representa un hecho de mayor significado en nuestra vida y en nuestras territorios. Quiero manifestar, pues, el agradecimiento a la universidad, a su consejo académico, por haber tenido hoy en invitarme a compartir la lectura del libro de investigación que produjo el observatorio de investigación de dictadura que nos ha recordado en la presentación hace unos años. Saludarte, pues, también, especialmente, felicitarte por el trabajo que has realizado. El trabajo que me parece que es un trabajo que debe considerarse o de caracterizarse como un pionero. ¿En qué sentido lo quiero señalar? Que nos hemos ocupado, en mi caso personal, más en otros tiempos que en la actualidad, por razones que escapan, pues, a un voluntad, pero que nos hemos ocupado. Bueno, estos temas educativos siempre hemos visto con lo que ha habido acercamientos, por una parte más, desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas, y evidentemente, pues, hay mucha literatura al respecto. Si se quiere, trabajos más contextuales que contribuyen a identificar procesos, a definir, a generar tendencias. Y, por otra parte, pues, también nos encontramos con una muy amplia biografía que aborda la cuestión educativa con énfasis en el pedagógico, pero en una lectura de la educación y de la pedagogía muy bien cismada, como si estas, pues, estuviesen en una urna de cristal y estuviesen por fuera de los contextos, digamos, sociales, políticos, en fin. Y cuando se habla de los sujetos políticos, me gusta, además, la categoría que se ha usado, se ha notado cuando se ha usado la categoría sujeto, como la categoría actor, que también, desde el punto de vista teórico, pues, sugiere una aproximación distinta, cuando se trata de análisis de los sujetos políticos, pues, prácticamente, ellos han estado como relegados a un segundo plan. Cuando se han estudiado luchas, cuando se ha estudiado la protesta social, hay muchos investigadores importantes al respecto. Mauricio Bachila, por ejemplo, pues, es uno reconocido por sus trabajos sobre las luchas sociales en Colombia, o Álvaro Delgado, pues, tiene un repertorio tan amplísimo cuando analiza todos estos movimientos, el quístico, los paros, la uve, así, y demás. Pero, realmente, los trabajos, finalmente, se han movido allí. A mí me parece que el aporte fundamental y esencial que se hace en este esfuerzo que se está presentando en el día de hoy, por lo tanto, María Cristina, es justamente que trata de hacer un acercamiento a la cuestión educativa, a la problemática educativa, intentando ponerlo en el centro, ¿no es cierto?, a quien, a quien, o a quienes, evidentemente, pues, hacen parte centro de lo que es el proceso educativo entendido como el proceso social. Como se ha señalado acá, la aproximación, pues, se invita a los maestros, pues, examinar los procesos o las organizaciones estudiantiles que además son más cíclicas, habría que decirlo por razones obvias. Para nuestro pesar, pues, estamos viviendo el reflujo de la mani, después de una muy importante memorización, pero la verdad, pues, es que esa generación ya pasó y entonces estamos ya viviendo con nuevas dinámicas, nuevas tendencias allí, un cierto reflujo de todas maneras advierto. Pero reitero que me parece muy importante la aproximación a analizar los maestros como sujetos políticos. Es un concepto de movilización social que, como se ha presentado y se ha recordado, no se limita exclusivamente a la protesta, al paro, a la lucha carriera, que es válida, desde luego, sino que va más allá y nos muestra que aquí estamos en presencia de hombres y mujeres pues que también tienen proyectos educativos en mente, proyectos pedagógicos en mente y que, en su manera, pues, de confrontar las políticas estatales, pues, despliegan diversos repertorios, diversas normalidades de movilización, pues, como las que se han presentado en el trabajo. Y en ese sentido, pues, me incorpora un elemento fundamental a la analización y es que es imposible comprender la tendencia de las políticas educativas sin aproximarse a la movilización de sus temas. ¿Cómo es imposible entender la historia de un país sin tener que se romperde en sus luchas? Esta es, esta historia, esta también es una historia que se nos presenta en un rectorio largo de movilización, pero concentrado, como se ha hecho en el periodo de 96, 2000, 98, 2006, ¿no es cierto? Pero, nos recordaba esto es una línea de tiempo larga, ¿no es cierto? Hay unas historias que también toca mostrarlas. Y en este país esto es mucho más importante, pues, porque realmente las historias siempre son las historias de quienes hacen las políticas, ¿no? De quienes han gobernado. Entonces, los trabajos sobre políticas educativas que hoy se hacen, pues, en una población mostrada de otras lecturas. El aporte acá muy grande que yo veo, pues, que introduce como esa visión más subalterna si se me permite la expresión, que sobre todo, pues, analiza la movilización además en un momento definitivo para lo que es la política educativa y lo que es la educación pública. En ese sentido hay que señalar es una obra militante con la educación pública que se reafirma, pues, también aquí en la presentación que se ha hecho en los episodios que sobre todo son objeto de análisis específico creo yo que son los episodios que en buena medida marcaron la movilización en momentos claves de la lucha contra el mandato de desarrollo que está allí a analizar de la lucha contra el acto y el acto segundo y luego contra la ley 715 y también hay que decirlo en cierta forma es un análisis de resistencias de movilizaciones de luchas importantes que al final como se advierte acá pues producen una derrota en el momento ¿cierto? y lo que se impone luego es la política de la política de la política fundamental yo recuerdo las discusiones que hacíamos sobre formación de competencias ¿no es cierto? hace poco 15 años tardes ¿cierto? si era conocimiento si era competencias pero realmente esto que ya se está advirtiendo ya y esa cierta valoración no digo yo pesimista pero una cierta valoración como objetivo del estado del movimiento que los que está se oye incluso al final en buena medida pues me dice si el movimiento no logró una capacidad de detener una política en todas cosas ¿por qué el suelo no lo debe ser? que tal vez el concepto escrito pues también señalaba involucrar ya las relaciones que una gente que se escapa pues el tamaño del trabajo pero mirar las luchas con la educación en relación con las otras luchas también hubiera sido desde luego interesante porque nos permite entender por qué un movimiento prospera o no y de cierta manera pues también nos indica que cuando los movimientos se mueven exclusivamente en su ámbito en lugar articularse digamos socialmente aunque en este caso se demuestra que es el número digamos parcialmente pero no lo logramos ir más allá pues evidentemente se viene involviendo la política que creo que la que se viene involviendo y no es un problema del movimiento no es un problema de la movilización social pues que aquí es analizada que además fue muy rica y prolifera como será en el trabajo sino es un problema ya de la fuerza en su conjunto que en ese momento exhibe el cambio popular y que no tiene una capacidad digamos como enfrentar todo el modelo que la educación pues termina pasando algo similar guardando instancias y proporciones a lo que pasó en Sanud ¿no es cierto? y esa trayectoria pues la recorremos parcialmente hoy en los caminos de la educación superior porque pues prácticamente lo que tiende a trasladarse a la educación superior pública estatal pues es lo que ya pasó en la educación básica y media es decir ahí la política ha tenido bien ante sus continuidades pero el trabajo que se nos presenta reitero tiene esa virtud de una aproximación no hecha en ese sentido es si se piensa también en pues en el rigor del ejercicio académico intelectual es un aporte digamos que se hace el estudio de la problemática de la educación es novedoso en el sentido de que articula esas diferentes dimensiones porque reitero se puede haber estudiado por separado más no en forma articulada deja digamos además propuesta una aproximación tanto teórica como metodológica para abordar la problemática a futuro y pues me satisface mucho saber que las líneas aquí abiertas pues han mantenido esa continuidad en ese sentido pues también valoramos valoramos el ejercicio y una cosa que también creo que es una vez ahora que ha señalado que tiene que ver pues con la misma forma como se realiza el trabajo y que muchas veces incluso pues nos cuestionan nos interpelan nosotros los académicos es que también ese es un trabajo que se dice con la gente es decir no es un ejercicio de escritorio exclusivamente estoy criticando pero en este caso las características cuando una le hizo luchas cuando le hizo movilización es imposible hacer aproximaciones de esas pues si yo no tengo un trabajo directo con quienes han sido sujetos digamos activos partícipes o incluso como se advierte también el trabajo de campo que se hizo pues de todos estos procesos de movilización creo que tal vez es un evento importante la propuesta digamos metodológica la propuesta del trabajo de campo creo que arroja un trabajo de campo grandísimo que se hizo allí y que permite decir que las afirmaciones pues seguramente están sustentadas ¿no es cierto? o están sustentadas puede ser que uno las miradas del movimiento en su conjunto o que las observaciones críticas frente a la dirección sindical las compartimos es decir aquí ha habido una derrota histórica de la FECOE pero no por culpa de la FECOE exclusivamente probablemente también ¿no es cierto? pero al final pues la misma política la misma política pues conlleva unos procesos que que la muestra como evidentemente se muestra hoy una un sindicalismo que no se corresponde pues con los requerimientos que hoy se le plantean digamos a este tipo de organizaciones y probablemente pues tenga que ver con la modalidad de organización en respuesta a como el Estado pues dispuso también la política ¿no es cierto? porque pues es una política que apunta a la descentralización extrema y la respuesta organizativa que tienes en términos de organización gremial es descentralización más bien entonces ahí obviamente la capacidad de medir que se ve fuertemente me equa asunto pues que está allí planteado pero reitero que ese otro componente del trabajo del trabajo del campo me parece que es un componente también muy enriquecedor en suma señalo entonces a la hora de evaluar el texto pues estoy acá repitiendo mi evaluación escrita sino simplemente haciendo algunos comentarios a partir de lo que he escuchado en el día de hoy adicionalmente lo considero un aporte ¿no es cierto? al estudio de la problemática de la educación un aporte novedoso lo novedoso fundamentalmente por la aproximación teórica que se propone allí ¿no es cierto? y lo novedoso también por la forma como se aborda el objeto de la educación aproximación teórica en términos de definir las claves de la movilización en términos de sujetos los maestros como sujetos políticos como subjetividades políticas y obviamente pues ahí se abre todo el campo de la producción de subjetividad que desde el punto de vista teórico va mucho más allá que suponer simplemente que las acciones están determinadas por las condiciones desde luego que están determinadas por las condiciones pero también por lo que los individuos sienten por lo que los individuos piensan por lo que quieren o por lo que no quieren y esa aproximación me parece interesante y en segundo lugar también por la propuesta metodológica reitero que es una propuesta sustentada en un trabajo de campo muy importante que permite validar una propuesta teórica si se quiere que permite darle sustento a buena parte de las afirmaciones que allí se hacen probablemente como lo señalábamos hace un rato pero creo que desbordaba los propósitos que se habían planteado pues haber incorporado más como las relaciones con otros sectores en un contexto que seguramente hubiese dado mayor complejidad de capacidad explicativa del trabajo pero eso también podría ser como rebasado ¿no es cierto? en las dimensiones y la propia delictación que en su momento la de María Cristina se razó de tal suerte pues que concluyó señalando que o reafirmando mejor el concepto que di en su momento hoy en la presentación pues verbal que se ha hecho me parece que es una excelente síntesis también del ejercicio me imagino que también la heraza complicada seguramente pues esta síntesis seducida a lectores que todavía no conocen el texto ¿no es cierto? pero creo que ahí en la presentación que se ha hecho hay como una muy buena perspectiva pues para acercarse reitero a esta problemática de de la de la educación y entonces felicitarte y saludos a todos los colegas y todas las colegas que se han presentado no a 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 de la doctora Mireia González Lara, y evaluadora externa de la Universidad de Madrid. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo definiría fundamentalmente el libro de la profesora Mara Cristina como un libro consistente. Y eso me parece que es muy importante justamente el momento que estamos mirando el propósito de la producción, el propósito de lo adecuado en la institución de la Universidad de Madrid. Me parece que la razón de la consistencia de esta producción de la profesora Mara Cristina se da no solamente digamos por el contexto de producción de esta institución, es decir, un libro que procede de una línea que le antecede tres investigaciones, varias publicaciones, también por la consistencia, por la forma, como fue producida. Es decir, esa carpintería que deja ver una profesora Mara Cristina en el libro realmente es de una riqueza de una maravillosa, de una cosa que es que la opción de la cartografía resulta dolorosa y sugerente en este campo. y un tercer elemento de consistencia digamos de esta producción es justamente por la manera como Mara Cristina la experiencia de presentación y es por quien fue producida una maestra con un trasegar importante en la educación que ha experimentado diferentes formas digamos de ser maestra y eso me parece que ha correspondado digamos este texto que presentamos. Insisto digamos en lo que esto significa en el contexto actual porque indiscutiblemente ahora este capitalismo académico de una exigencia de producción ha llevado justamente a una exacerbación digamos de las angustias pero de una cierta eficacia y eficiencia en la producción de los académicos en las universidades y esta ruta de producción que ha dejado ver tanto este libro como la experiencia de la profesora Mara Cristina indiscutiblemente es un punto importantísimo para eso debo hacer una claridad es que a diferencia de mis colegas yo no soy especialista en movimientos sociales mi lectura ha sido más una lectura desde desde la educación desde lo que esto significa este tipo de producción significa para la educación para la pedagogía para el maestro y indiscutiblemente digamos también la lectura es histórica es contexto al ser esta lectura del texto que hice en julio del año pasado y hoy al escuchar a Mara Cristina he optado como leer el concepto que en su momento produje y sobre eso empezar a hacer como algunas aportaciones que me suscitaron hoy la presentación el libro de la profesora María Cristina Martín Espineda se constituye en un gran esfuerzo por abrir caminos sobre la investigación acerca de las luchas de las organizaciones y demás expresiones de acción colectiva por la educación en el país particularmente en el periodo de 1998 o 2007 y también es un intento por dimensionar las posibilidades de estos escenarios de acción para la comunicación de sus objetividades políticas si bien es reconocido en el ámbito académico el ámbito de estudios acerca de los elementos sociales con enfoques históricos sociológicos y metológicos a mi modo de ver este libro traza nuevas rutas a ser transitadas en tanto se plantea metodolómicamente como una cartografía y con cercano el transito con las categorías manifestaciones movilizaciones y movimientos advirtiendo de antemano mi propia experticia en todo este último punto solo quisiera soplar la potencia de los posicionamientos conceptuales de trabajo investigativo por cuanto permite la apertura o continuidad de un ámbito generoso sugerente campo de análisis y de interpretación donde perfectamente se da calidad a las formas contemporáneas de las acciones colectivas que hacen cultura y también son continuidad con aquellas que emergieron en el marco de las luchas o problemas o desgracia en relación con la intención de mapear las movilizaciones dice la autora con ellas exigen necesariamente conectar al lector con datos y eventos que señalen y caractericen las acciones colectivas no obstante el desafío político de esta identificación reconstrucción y historicidad se vincula también con el interés de disciplinar y avanzar en iniciativas que contribuyan a la transformación de las formas de hacer política y de promover movilizaciones que superen las formas orgánicas del pasado hacer una cartografía a las movilidades y la comillas hacer una cartografía a las movilizaciones significa entonces reconocer las líneas de fuerza los puntos de curva las rupturas y las regulaciones necesarias para visurar las emisiones emergentes que permiten un tejer a construir formas de resistencia más modernas y exigen modos de mapear que superen la buena valoración de los alcances de las movilizaciones o ventadas a robo de la relación de movilidad en este sentido la cartografía de las movilizaciones en cuanto al general de esta publicación podría considerarse como un proyecto afortunadamente en acabado en el cual el presente trabajo se constituye en un aporte además de significativo esencialmente cuando se constituye simultáneamente en un punto de llegada del grupo de partidos de llegada por cuanto esta comunicación proporciona gracias a la conferencia de una serie de estudios y investigaciones realizadas por la ley cortona y en el marco de la línea de investigación del grupo de educación y la política de educación pedagógica esta condición da cuenta de un proyecto de mayor y general de ley mediado largo plazo de investigación y de formación y especialmente de construcción colectiva que además de novedad teórica y metodológica reporta un proceso de comillas maduración importante al subrayar el trabajo de investigación como punto de llegada pretendo poner en evidencia la trayectoria investigativa que interactúa con el grupo de investigación ahora bien como punto de partida es que me di esta publicación compactó a Max con ejercicio riguroso sistemático y sugerente a través del cual se identificaron documentados y analizaron las experiencias de movilización en el periodo de la historia haciendo una triangulación entre fuentes escritas y testimoniales estos logros se constituyen en un punto de partida por lo que también sugiere desde la intencionalidad de cartografía continuar con el desarrollo investigativo ya sea ampliando sus dimensiones espaciales y temporales o profundizando en la historicidad y en las movilizaciones de las experiencias referenciadas en los capítulos 3 y 4 cambios y continuidades o estableciendo diferentes tipos de relación entre las experiencias acciones límites posibilidades agotamientos etcétera y ampliando y profundizando los concretos miembros con el campo social político y cultural en los que se produce y se produce entonces en esta publicación se constituye un buen ejemplo de organización de lo disperso de hacer perenne de hacer lo inasible y de registrarlo a ser estático por un momento al menos lo que se puede ver la autora construye rigurosamente una coyuntura un tiempo de corta duración en el que hay convergencias riquezas pero también muchas pareciera que esta coyuntura que el libro tratará en un tiempo mucho más largo en tanto de la riqueza que recorre la profesora en el que hay cierta conciencia de cambio pero también de continuidad es un tiempo corto que luego algún tiempo se juzgará que algo o mucho efectivamente ya reciba algún testigo de este tiempo como es esta lectora no deja de ser sorpresiva la sensación de ordenamiento de lógica de continuidad y de expectativa que transmite esta publicación ante la incertidumbre a veces el caos y casi siempre la desesperanza de estos tiempos en torno a la educación y a sus posibilidades de contribuir a otros mundos posibles yo creo que hay aquí gracias gracias intervención para evaluar el texto hace durante un año medio no ha gustado la calidad de su ordenado laboral de la profesora bonita cristina en este momento entonces tuve esa alimento como colega lector yo también quiero inicialmente valorar algo que trabaja como un idea señalado y es a la autora misma no es la autora como la estrategia sino podríamos ir en esta perspectiva en la que trabaja María Cristina de la subjetividad del subjeto político podemos hacer una reflexión sobre lo que implica ser investigador como sujeto y creo que María Cristina es un buen ejemplo de ello y esto que quiero compartir es como un clave también de una perspectiva común que hemos aprendido con María Cristina en diálogo con el maestro José entonces quiero convocar nuestras cosas a la que nos salen uno es una relación con el conocimiento de una praxis ya lo hemos señalado entonces no es si bien es cierto que el lugar desde el cual se construyen los conocimientos que dan origen al libro pues están dentro de los cánones de una investigación institucional aparte de proyectos que se han pasado que han sido evaluados que se han hecho en todo el rigor ante todo es una investigación que se hace en una praxis previa y que continúa como ya lo hemos señalado entonces eso posibilita como decía también Jairo que la mirada la mirada sobre los fenómenos que se estudian pues involucran no solamente elementos objetivos del contexto de los factores que condicionan y posibilitan una dinámica social sino también esa mirada de los sujetos que participan en intervenir en ellas que también eso aporta la diferencia de las perspectivas positivistas que más transformados hace un tiempo eso no limita y más despotencia la calidad del trabajo porque las miradas de las lecturas si ustedes miran en las fuentes pues hay una página en medio de la información de la entrevista de la organización entonces eso es muy claro pero también otro segundo elemento de esta ubicación de la autora que nos ha comentado es de una investigación hecha de opciones políticas es decir que el acercamiento a esa problemática no se hace como también como muchas veces se da en el mundo académico no es por oleadas o de la interés intelectual de un actor de una especie de moda sino que se hace de unas opciones políticas entendidas como opciones de futuras opciones de construcción de realidad que se confirman en lo que nos presentaba Cristina es un tema que no se mantiene que se continúa pero no solamente en el plano de panelistas sino en el plano de una si de una categoría es que se participan de estas dinámicas que simplemente no se sabe más allá del libro entonces un libro comienza mucho antes y sigue caminando mucho después pero también como lo señalaban aquí nuestros antes ascensores es una investigación historizada una investigación que parte de reconocer un contexto histórico en un marco más amplio yo creo que desafortunadamente María Cristina se colocó como anexo la cronología que es sustantiva al trabajo que sí de alguna medida da para que eso ampliado da para si no un capítulo de este libro para un artículo y es esa mirada de larga duración que falta un poco porque el trabajo de Alexis se avanza en ese sentido pero ya es muy clave mirar estas dinámicas en las diferentes temporajidades media larga y corta duración como nos fue muy beneficiosamente a los historiadores él va a decir mire ya el texto se centra en una coyuntura que es de una década de movilización social por la dotación pero que en buena medida me equivale a pena eso incorporar porque en buena medida la comprensión de lo que pasa en esa coyuntura tiene que ver con todo el juego de fuerza en el momento con todas las oportunidades políticas relacionadas con lo que llamaba Jairo las articulaciones o articulaciones con otros actores con otros procesos pero también buena parte de una dinámica social puede ser comprendida en ese plano de una más larga duración por ejemplo si uno dice bueno en una coyuntura específica quien ganó quien perdió pronto muchas de esas cosas se leen en una coyuntura en un tiempo más amplio que puede que si en una coyuntura inmediata parece no se logró pero en una coyuntura más amplia se confirma de esas afirmaciones entonces en primer lugar pues a mí de Jairo pues tenía destacar porque esto no es adjetivo sino sustantivo a lo que hoy se está presentando y es que una investigación no solamente se la juega por lo que dice es por las denunciaciones sino por la sujeta de denunciación que es la historia de allí condensado ya también pero esto fue dicho tan antes cuando el formato solamente que tenían dos páginas para decir entonces eso ya leí lo que escribí hace tiempo pues con una asimilación que está en parte de lo que nos presenta de la primera gestión y la ojeada del fin de semana anterior para la presentación entonces el libro presenta los resultados de una rigurosa investigación sobre las luces sociales por la educación en Coloma en el número del siglo XXI la obra que ningún historiador no había desarrollado esta obra pues por desajeros hay un aporte que no puedes volver sobre alguna temática que alguno ya había trabajado y que no es como la primera vez que se hace ese trabajo en una perspectiva de reconstrucción histórica de la acción colectiva también destaco el rigor metodológico del trabajo en la medida en que la doctora combina diferentes fuentes de tanto cuantitativas es decir que era un poco en los estudios más o menos que se vienen haciendo de las luces y civilizaciones en Colombia como se llamaba Jairo pues como ya cierto paradigma como lo ha iniciado Álvaro ya desde finales de los 50 que es el seguimiento cuantitativo de la lucha no lo recuerden Álvaro Delgado se toma el lujo se da el lujo hasta de contar las horas de movilización las horas que dejan las huelgas entonces hace sus cuadros y en buena vida pues el trabajo que ha hecho el cine y en particular pues más ha visibilizado Mauricio pero es un equipo como está Marta García el equipo pues ha sido también a partir del seguimiento de prensa pues ese seguimiento de las tenaciones el temporal de las magnitudes de las luchas que tienen la ventaja de presentar precisamente esas tendencias esas dinámicas de la movilización pero puede dejar el vacío de lo que de sus dinámicas internas y de los procesos especialmente de construcción política subjetiva y objetiva que se da entonces en este trabajo ya un pequeño en una línea de trabajos que ya venía haciendo María Cristina con el trabajo de las redes esta investigación también aporta metodológicamente en ese sentido es decir que al involucrar las voces el estudio y el seguimiento de algunas acciones colectivas pues permiten ver como la riqueza también de lo que es la movilización social que más allá de contar y medir y a partir de ahí establecer pues análisis pues pasa por esa construcción de procesos y construcción de actores que muchas veces puede ser el legado el legado de 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 la medida los frutos del movimiento pedagógico se recogieron décadas después con la expedición y es posible que no se están dinámicas todavía de frutos en el siglo mediano de contratemporalidad y en otros aspectos y ya también como lo señalaba en su presentación también otra riqueza metodológica es la posibilidad de un buen análisis de la información es decir cuando construye unas categorías unos aspectos observables y una matriz de relación pues permite sacarle más el jugo de información que frente a muchos trabajos también sobre movimientos sociales o de que la información se pase de la interpretación entonces hacer estas matrizes estos cursos permiten ver más cosas ya yo lo decía en el texto que escribimos en todos los textos que claro yo ahí tengo como una discusión una discusión teórica metodológica el marco más amplio en el que María Cristina ubica el trabajo de acción colectiva esta tradición que como ya lo ratificó en su intervención oral pues básicamente ha sido usada como una categoría que permite ver más cosas que la clásica en el momento social pero se inscribe en la misma perspectiva de identificar formas de lucha de movilización y buenas medidas disruptivas del sistema incluso la intervención oral fue más radical para bien en la medida que el juego es ya con la categoría de movilización creo que tiene la ventaja empírica o metodológica de poder incluir otra forma de movilización que no necesariamente son acciones colectivas en la medida que toda una parte representaba María Cristina del libro de su intervención oral se refiere a movilizaciones por ejemplo animadas por el gobierno por las autoridades o incluso por los empresarios se refiere eso teórico metodológicamente tiene que ser disimilizado es decir no todas las movilizaciones son colectivas en este sentido igual como si lo dijéramos en un estudio de los comentarios al forcer de si la revolución es en América Latina y tomáramos como ejemplo la revolución educativa de Álvaro Uribe porque se llama revolución una de las estrategias precisamente de los sectores dominantes es incorporar categorías y entonces muchas veces ahora es desde el gobierno es desde la derecha es desde las personas que llaman a las movilizaciones y pueden asumir la forma de movilización pero que no necesariamente en términos de como categoría un sector de política pues es acción colectiva organización entonces tiene la ventaja de que permite precisamente y ahora con el observatorio de no dejar por fuera nada de lo que se mueve pero no todas podrían echarse como un gran marco sin perspectiva entonces es muy grande el comentario que lo escribe ahí en la tendencia así que en reacciones contingentes institucionalizadas permiten evidenciar quién es cuándo o por qué se mueve que claro que se es matriz de analizar permitió ver eso finalmente finalmente la doctora aquí tiene la pena destacar porque en la última parte del trabajo viene un balance interpretativo muy sólido pero que no se agota como en el diálogo con los referentes conceptuales sino precisamente por el carácter de una sujeta posicionada muy pronto en la última parte viene incluso como recomendaciones a FECODE y un balance interpretativo muy potente que se vive con Juliana Cubides que da unas posibilidades muy grandes para precisamente esa reconciliación de las categorías y las emergencias que la misma investigación produce es decir si uno mira el capítulo donde están los conceptos iniciales pues es canónico o no es comunista de la elección colectiva pero en esa última parte pues sin que de pronto sea especial porque el propósito es toda una reelaboración conceptual que se vuelve punto de referencia tanto para trabajos posteriores de las autoras como que puede aportar mucho a otros trabajos incluso ahí cuando se refirió a las continuidades habría que agregar también lo del grupo de Claxo y si lo pongo una conclusión muy clave en un tomo que se hizo de este grupo de trabajo de Claxo sobre solidaridad políticas hay un artículo conjunto de la organización de Juliana realmente muy muy potente para como seguir aportando en esta perspectiva crítica del pensamiento que reivindican las actividades de los sujetos si entonces digo por este trabajo que supera las convencionales marcos académicos de análisis al proponer hablarle a los actores de nuevo a FECODE o a otros actores que se mueven frente a los desafíos a familia pero con lo dicho te aclaro el significativo y relevante aporte de este libro al campo de estudios de los movimientos sociales en general y al campo de la acción colectiva en educación que caen muy bien precisamente en una corruptura que no la presente en la que vuelven a darse condiciones para una reactivación de la acción colectiva y que precisamente decía pensaba ya también que en la medida en que el trabajo se abre a esta perspectiva de subjetividades políticas y como ha quedado claro un involucramiento muy potente de la autora con la problemática que investiga ya habría que ir pensando como la relación con estos procesos pues se da con todos los cinco sentidos o sea no habría que pensar solamente en un observatorio sino en un gustatorio y un compromisario de la acción colectiva por lo que claro también un poco las metáforas que por ejemplo en la clave moderna colonial pues son muy visuales pues del objeto observador que miran pues observatorio fontentario otras cosas que no observatorio organizatorio bueno entonces finalmente pues felicito la que me dice esta socialización que tenemos en las formaciones internas también dio ocasión para leer el texto conversar con él y pues lástima que esto no puede decir creo que estos son unos acontecimientos académicos claros y que la ausencia de los colegios es una menor tan específica porque son muchos banquetes de la conversación y es una conversación de cosa de emoción compañeros de a a a a a a a a Gracias por ver el video.